Bueno, pues tenemos la suerte de estar aquí con Fernando González, el director del corto que se ha presentado a concurso. Dilo tú mismo el nombre, ¿cómo se llama? Diane Gouche, aunque mi francés es vergonzoso. Es que en mí era peor y prefería que lo dijeras tú. Bien, lo dejamos ahí. Entonces vamos a dejarlo ahí. En principio preguntarte, bueno, esta idea que como tú bien has dicho antes, la verdad que es muy fresca, a mí me ha sorprendido. ¿Y por qué has empezado a hacer el corto por este género? Te has dedicado, te has decantado. Pues la verdad es que fue una idea que empezó por el final, como casi todas las ideas que tengo. Y es el primer corto que hago de este género terror, que como digo yo, es curioso. El corto se está distribuyendo por ahí y funciona siempre en festivales de terror o fantasía, con lo cual mi sentido del humor es particular. ¿Por qué? ¿Y cuánto menos? Porque claro, porque para mí es un corto de comedia. Claro, porque aparte es una historia muy divertida y te sorprende. Sí, es bueno. Y bueno, realmente no fue nada planificado. Fue una idea concreta de ese final con esa familia que Aníbal, ¿no? Dar un poco la vuelta, ¿no? Un poco que el espectador dijera... ¿Se ha salvado? No, no, claro, claro. ¿Se ha salvado? Se ha salvado, ya están ahí. El cabrón de familia este y de pronto, joder, son todos. Sí, efectivamente. Un poco el juego ese, ¿no? Pero no es buscado, no es buscado. La verdad es que las ideas no se buscan, yo creo. Llegan. Perfecto. Bueno, casi me has contestado a la siguiente pregunta que era, ¿dónde te habías inspirado? No, hay una idea. La idea que habéis tenido y la habéis llevado a cabo y la verdad es que está funcionando muy bien, que esas son las ideas. Las ideas sencillas y que son fáciles de explicar y rápidas y que sorprenden son las que más me enganchan al público. ¿Estás sorprendido? Yo estoy sorprendido y lo he dicho, estoy muy sorprendido de estar aquí en Torremolinos porque he visto cortos de mucho nivel. Ya no solo un nivel bueno en todos los aspectos, sino ya en una producción importante. O sea, hemos visto, José Tomatragues, los has visto tú, que son muy buenos y además con una producción importante. Entonces, un corto tan pequeñito, ¿no? Hecho ahí en el Teatro Réplica que nos dejaron en la sala de teatro, que aprovechamos un escenario que tenían para una obra de teatro. O sea, todo fue como muy improvisado. La casa de una amiga y un grupo de amigos, ¿no? Y salir a estar aquí, un poco al mismo nivel que esta gente. Te iba a preguntar por la financiación y claro, él casi me ha respondido porque creo que os habéis juntado unos amigos con mucha ilusión, un proyecto de crecer juntos y os habéis unido y ahora la habéis sacado adelante. Sí, no. Es una producción muy baratita, está hecha con nuestra propia cámara, con nuestros medios y creo que el presupuesto fue lo que alquilar un mando de foco y poco más y un trípode. O sea, no sé si. Muy, muy, muy sencillo. Vale. Ahora, esto a lo mejor te lo han preguntado, es una pregunta fácil que se suele hacer, pero no puedo dejar de hacerla. Si pudieras elegir o te gustaría trabajar con, elegir algún actor o actriz en particular, ¿con quién te gustaría trabajar? Ah, toro, tío. Me gusta mucho, pero ¿hablamos de españoles o…? ¿Quién tú quieras? Ah, sí, oye, con presupuesto infinito. Hombre, tío. Vamos a contratar a alguien. Te comento, esto es como cuando dicen, ojalá me tocara la lotería, me tocara mil euros, no, que ya que te toca… Venga, ya que te toca el gordo. El gordo, ¿no? Euromillón. Lo difícil que es que te toque… No, con mí, con que me toquen cinco mil euros, ¿qué coño? A mí que me toquen dos millones, cinco euros, ¿y no pa' qué? Sí, claro. Pues así, pensando a lo grande, a mí Benicio del Toro me encanta y me gusta mucho, sobre todo en sus papeles, como estuvo ese pequeño papel que hizo igual en Snatch, Cerdos y Diamantes, o este último en Salvajes, de… Te digo una película que me gustó mucho, Benicio del Todo, que fue con… ¿Del todo? ¿Del todo? ¿Del todo te gustó? Del todo, me gustó del todo. Del todo, que fue con Johnny Depp, Miedo y Asco en Las Vegas, no sé si… Ah, mía, sí, sí. Buenísima. Pues mira, a Benicio podemos contratarle, le vamos llamando para el siguiente. Perfecto. Y bueno, pues, ¿en cuántas salas has podido exponer y espera que se ponga? Verlo yo, aquí. De hecho, es la primera vez que lo veo en pantalla grande, me ha encantado, el sonido estaba genial y ha sido una gozada. Y respecto a dónde se ha estado viendo, pues ahora mismo, en tres meses, lo está distribuyendo en Promofest, lo estamos viendo mucho y ya ha llevado 11 festivales proyectados, desde México, Estados Unidos, Colombia… Qué maravilla. La verdad es que… Es curioso. Es curioso. Otra pregunta obligada es… Sabemos que en nuestro segundo año tenemos muchas cosas que mejorar, estamos aprendiendo, cada año estamos creciendo más, bueno, cada año llevamos dos, pero el segundo ha sido un salto cuantitativo. ¿Qué te parece o qué experiencia estás teniendo del festival? Pues la verdad es que muy bien y personalmente dirás pequeño, porque yo he ido a festivales de cortos, en los cuales éramos diez en la sala o cinco, viendo los cortometrajes y, bueno, pues había aquí a gente joven con ganas de ver cosas que no se ven en ningún otro sitio. Claro. Y es curioso. A mí me parece que, bueno, tenéis una buena infraestructura, tenéis un buen sitio donde montar un buen festival y yo creo que año tras año iréis creciendo, seguro. Estoy seguro. Es lo que pretendemos. Y ya por último, y te dejamos que tampoco te queremos… Que hay que cenar. Que hay que cenar. Porque con tu amabilidad ahí no queremos abusar. ¿Tú os tenéis proyectos o algo que tengas en mente o…? La verdad es que hay, hay… yo normalmente, bueno, el guión este es mío también, normalmente siempre dirijo cosas que escribo yo, tengo ahí tres cortos pendientes de ver a cuál damos un paso, uno se llama Vol de Palomitas, Mamá Quiero Volar, El Imperio Romano y otro sin título que es de terror. Qué bien. Y estoy… entre a ver cuál empezamos. A ver si tenemos suerte y lo presentamos también el año que viene o… Sería una ilusión, sería una ilusión, sería una ilusión a ver si pudiera estar, si pudiera estar para, para, para vosotros. Ya lo he dicho antes en la presentación, estaría encantado. Magnífico. Pues nada, despedirte y agradecerte tu compromiso y gracias por estar aquí, tu tiempo y todo. Gracias, vale. Nada.